La producción de petróleo baja en un 3% Ciudad de México, France Presse. La empresa estatal Pemex reportó ayer una ganancia de 26.771 millones de pesos en el tercer trimestre, impulsada principalmente por una utilidad cambiaria por la apreciación del peso frente al dólar. La cifra contrasta con una pérdida de 101.808 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado. También reportó un aumento de 33% en sus ventas totales para alcanzar 439.149 millones de pesos ante una recuperación en la cotización internacional del petróleo, y un alza en los precios de gasolinas y diésel. Pemex agregó que la producción de crudo fue de 1.8 millones de barriles por día, un descenso de 3% frente al mismo lapso del 2017. La producción de la petrolera mexicana ha ido menguando desde 2004, cuando producía unos 3.4 millones de barriles por día. El gobierno del presidente y saliente Enrique Peña Nieto ha buscado detener ese declive con una vasta reforma energética, que abrió el sector por primera vez al capital privado en más de 70 años. Sin embargo, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posición el 1 de diciembre, ha dicho que se revisarán los contratos ya otorgados bajo la reforma antes de hacer más licitaciones, y prometió aumentar la producción con millonarias inversiones que incluyen exploración. A inicios de octubre, Pemex informó el hallazgo de siete yacimientos de crudo ligero en el Golfo de México, en momentos en que busca levantar su declinante producción. La empresa dijo que con los yacimientos se espera incrementar las reservas del país en 180 millones de barriles de crudo equivalente. ¡Suscríbete al canal!